¡Adiós! Que tengan misericordia Por la vida que coí En el barrio donde vivió Me vinieron a buscar Más amable con el juez Que me dé la libertad En el barrio de la cárcel Hay un charco, no hay odio Son las lágrimas de un preso Que ha entrado y no ha salido ¡Adiós! Yo tengo un mal presentimiento Que algo mal iba a salir Y antes de salir de casa A mi viejita le he pedido hablar Rodillas por mí Rezale tu adiós por mí Que tenga misericordia Por la vida que coí En el barrio donde vivió Me vinieron a buscar Más amable con el juez Que me dé la libertad En el barrio donde vivió Me vinieron a buscar Que ha entrado y no ha salido En el barrio donde vivió Me vinieron a buscar Más amable con el juez Que me dé la libertad En el barrio de la cárcel Hay un charco, no hay odio Son las lágrimas de un preso Que ha entrado y no ha salido En el barrio donde vivió Me vinieron a buscar Más amable con el juez Con la lágrima de un preso Que ha entrado y no ha salido ¡Sassá! Convosco Inés Pintado Inés Mingad